El cuerpo de la piloto Sisi Arias será repatriado en los próximos días. Sus padres se encuentran en Colombia para realizar el traslado de su féretro. La familia Arias, quienes se trasladaron hasta Medellín, Colombia, aún realizan los trámites para repatriar los restos de Sisi. Estiman que hasta el día viernes el cuerpo esté en la capital cruceña. Y lo último que hemos conocido, que no hemos tenido un contacto directo en las últimas horas, es que lo peor, lo que no queríamos escuchar, lo que no queríamos saber, lo que nos resistíamos a enterarnos, a que se concrete esto, es que lamentablemente Sisi ha perdido la vida. Y es algo que nos tiene mal, 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 completamente mal, porque algo inesperado que nadie se lo prevía, algo que ella, una aventura más de ella en busca de ser un piloto con todos los estándares que significa ello. Pero lamentablemente lo último que conocemos es que está confirmado de que ella ha perdido la vida y en nosotros una desazón, una tristeza grande que nadie hasta ahora lo podemos admitir, lo podemos tener, digamos, como algo que parece un sueño, algo que no es realidad, pero que sí, lo último que se conoce es eso. Este era el primer vuelo de Sisi con la aerolínea, la MIA. Sin embargo, ella ya contaba con varias horas de vuelo. En la MIA Corporation, empresa boliviana, sí, pero ella ya tiene licencia de piloto, fue invitada a tripular porque un piloto necesita hacer más horas de vuelo para tener mejores accesos a empresas internacionales, a empresas de la misma nacional, como BOA, por decirle acá. Pero eso es algo que está ahí, ¿no? Y ahora lo que nos pesa es la partida de ella. Sisi era la menor de tres hermanos y deja a dos hijos en la orfandad. Se espera que sea velada por familiares y amigos en su domicilio particular.